Muy buenas mis felinos y felinas, ya estamos aquí en la página de 3D Juegos, que ha salido una cosita bastante interesante Y es los 50 juegos más esperados de 2020 ¿Cuáles serán los 50 juegos más esperados de 2020? Bueno, algunos ya me los sé, otros pues veo que los ponen ya aquí Pero bueno, vamos a ver, no sé si estará la lista en orden de importancia o de hype o de algo así Pero veo que el primero es Little Nightmare 2 Bueno, Little Nightmare 2, o sea, bueno, Little Nightmare en general Un juego indie que salió, se salió de la chorra y me acuerdo que en el momento que salió, vamos O sea, se oyó por todos lados Es uno de esos juegos que me arrepiento haberlo visto en serie por YouTube Porque al final yo también consumo YouTube y no puedo estar con todos los juegos Así que es uno de esos juegos que sí que me arrepiento Y ojalá hubiera tenido la edición coleccionista que era preciosa, la edición coleccionista Si me acuerdo, pues la pondré en la pantalla No sé, o igual lo dejo a pelo, sin más Pero si el Nintendo Nightmare 2, pues hombre, pues con todo lo que ha hecho Como terminó el juego, pues yo creo que la gente va a estar bastante asiosa A ver Human King Ni idea Aviso Los que no sepa Rápido Ni idea Oh, Bravely Default 2 Este juego que fue anunciado por Nintendo, vale, como exclusiva Hay que pensar que ya hay otros dos juegos De la DS El Bravely Default No sé si lo pronuncio bien Y el Second Song Lo que es bastante curioso Es que hasta el Game of Thrones 2 Cuando ya Ya tiene una secuela el juego Oye tú Que te veo venir Eh Ya tengo una secuela Bueno, pues se ve como el 1 Pero mucho mejor Mucho No sé, me gustan los personajes Me gusta mucho esta El diseño de esta es bastante bonita Y este me parece que va a ser el mítico El mítico de los que me van a gustar Estas dos, pero bueno Me parecen genéricos personajes principales Dragon Ball Kakarot Qué bajo está Dragon Ball Kakarot Si está súper hypeadísimo la gente con este juego Está muy bajo Este va a ser el mejor juego Que la compañía Que cualquier compañía va a poder hacer O sea Ni el FighterZ Ni el FighterZ Yo soy de los que dicen Que gustó porque se ve bonito Y... Y ya está Y ya está Se ve bonito Tiene un nuevo personaje Que es con una especie de androide Imagínate a la vez Y me gusta mucho el diseño Pero ya está Es súper fiel Pero es que Es un juego de lucha Ya está No tiene más O sea Los Budokai Tenkaichis Tenían mucho más Que ese juego Yo lo probé Y dije Sí, que se ve muy bonito Y tú lo que tú quieras Pero que solo se ve bonito Que ya está Que es que no tiene más Este juego Además Nos quejábamos antaño De que En los juegos de Dragon Ball Los personajes como Vegetto O personajes que eran de la serie Venían de DLC Y ahora vienen de DLC No lo entiendo O sea Antes nos quejábamos Ahora no Porque se ve bonito Pues no lo entiendo Yo me quejé igual Y me quejé igual Y dije A ver ¿Qué pasa? Y no metéis a O sea Metéis por ejemplo A Nappa No metéis a Raditz Que bueno Que a Raditz A poca gente le importará Pero vale Deathloop Ni idea No había oído yo De este juego En mi vida De los creadores De Dishonored Bueno pues mira Por haberlo leído Puede ser interesante Porque Dishonored Me gusta bastante Wasterland 3 Tampoco he oído De este juego Va a haber juegos Que no habré oído En mi vida Por la estética No me llama Mucha atención Wastos Legion Los Wastos No me gustan Literalmente 12 Minutes ¿Cómo suena eso? 12 Minutes O sea Serán 12 Minutos Y me imagino Que aquí te lo pone ¿No? Es como un bucle Vivir en un bucle Temporal De 12 Minutos Bueno Puede ser interesante Me recuerda mucho A Way Out No sé por qué Mon and Blade 2 Este es un mítico juego Que o te gusta O no te gusta ¿No? Este será De los que Online He oído hablar Overwatch 2 Vale Este ya me hypea Un poco más ¿Por qué me hypea Mucho más el Overwatch 2 Que el Overwatch? Porque tiene historia Y ya está O sea Ya está Sí Yo soy de los que dicen No tiene historia Pues vaya El El otro juego este De los de Gearbox Que no me acuerdo Como se llama El Battle Battle 4 O algo así No me acuerdo como era Tenía historia Sí que bueno Que fuese un poco más loco Que pareciera un poco más plagio Que no era plagio Que salieron a par O sea Plagio no tenía nada El otro Pero que no sé Tenía historia Al menos no sé Es que esto no tiene Esto para entererte de la historia Te tienes que ver unas cinemáticas Que están genial Y me parecen de putísima madre Pero ya está Para mí Nada Que son personajes desaprovechados La gente De ya Pero vete a las cinemáticas Ya pero si me compro el juego Quiero que el juego me cuente Quiero que el juego me cuente La historia No tengo que ver yo aparte La gente se quejaba con el Final Fantasy XV Porque se tenía que ver una película De una serie Ah pero no nos quejamos Cuando el Overwatch saca cinemáticas No Pues igual Pues mira Hollow Knight Otro juego que me tendré que jugar El primero Este es el Simcon Parece que manejamos a la chica Vi algunas pequeñas series No estaba muy atento Simplemente miraba un poco Como era el juego Me parece bonito Como un Dark Souls Pero precioso Vamos Todo hay que hacerlo Vale Otro juego de EA Que me llama muchísimo Muchísima la atención Ghosts and Monsters Me llama bastante la atención Va a ser una especie de mundo abierto Con mitología El diseño No me parece feo Me parece bonito Pero todo hay que ver A un gameplay Todavía no he visto ningún gameplay Así que toca esperar Y toca ver Vamos a encarnar Creo que A Hermes Creo que vamos a ser Hermes Y vamos a tener que salvar a la humanidad Y el pateón de dioses De diferentes monstruos mitológicos Como las arpías Por ejemplo Como estoy viendo Y la medusa Que sale en algunas fotos Me llama la atención Pero Ya veremos O sea Toca esperar Atomic Head Otro que pinta De putísima madre O sea Me recuerda mucho A los Bioshock Que es como así Como un shooter En un mundo En donde las máquinas Han revelado Y Y he visto Algunos gameplays O algunas Bueno Si creo que Creo que era un gameplay No era una demo No estoy muy seguro Pero se ve Se ve Realmente Un poco Macabro O sea El juego se ve bastante macabro Sobre todo Cuando ves a los robots Que parecen súper amigables Y te vienen ahí Y luego cambian Cambian el giro de tuercas Y ya está Tiene bastante buena pinta Star Wars Battlefront No me interesa Me interesa más El Full of the Order Y todavía no lo he jugado Biomutant Otro que me interesa Cantidubidubi Bueno Es un juego furry Es un juego furry Donde manejamos Una especie de mapache Que encima Lo podemos personalizar De muchísimas maneras Que está bastante bien Y El juego se va a poder Terminar De De varia En varios finales Pues a poder hacer Lo que tú quieras De ir para un lado Para el otro Seguir la historia Como te dé la gana Y promete Promete Pero Se ha retrasado mucho Este juego Y me da bastante miedo Empezaba muy bien Los gameplays Pues bueno La gente decía Que los friendly caían Y Tengo que esperar Tengo que esperar La historia es lo que más Van a contar a este juego O sea Igual los friendly Pueden caer Y decir No sé Muy bonito Al final Pero si la historia Está bien al menos Interesante Pal of Exiles No me suena Pensaba que era Pilares de la Eternidad Pero vale Avengers Como no Otro que me interesa bastante Me interesa bastante Pero Sobre todo ahora Que Sé que puedes jugarlo Solitario también O con gente Lógicamente Este juego Está hecho más Para jugar con gente Aunque yo juego Juegos en solitario Y este me llevaba Bastante la intención También por el hecho Porque es Marvel Y puto pelota No sé cómo será La historia y tal Espero que sea interesante Y haya muchos personajes Molones Sobre todo Pues yo que sé Si manejas A Hulk En una zona Te enfrentas a algún enemigo Hulk Capitán América Pues lo mismo Que cada personaje Tenga sus enemigos Y manejamos como principal A Kamala Khan Que bueno A ver qué tal lo llevan Kamala Khan Pues no es un mal personaje ¿No? Vampire Bueno O sea Bloodness 2 Este no es un juego Que la gente Ha estado Me suena que este es El juego de los vampiros ese Que la gente Ha estado bastante hypeada Desde que salió Este trailer Pero no conocía Ni conocía la primera Ni conocía el segundo Así que Persona 5 Royal Vale Sale encima En exclusivo Otra vez Para PS4 Que raro Yo pensé que salía En otros Este es el Persona 5 El que salió hace Creo que 2018 Si mal no recuerdo No sé si lo pone aquí Pues no No lo pone Pero esta vez viene Traducido al español Vale Punto positivo Y punto negativo Punto positivo Que sale en español O sea Con eso ya Punto positivo A mí no me interesa Los personas No me lo compré Porque no estuviera en inglés Sino porque no me interesan Las personas Se ven bastante guapos Pero no sé Los diseños me parecen No me gustan Sin más Pero punto positivo Porque viene en español Punto negativo Porque el que se lo haya comprado Solo tiene que volver a comprar Ni parche ni pollas A comprarlo otra vez A ver Lógico ¿no? Porque si Si te vas a comprar Puede decir la gente Bueno pues me compro El antiguo El inglés Que estará barato Y cojo el parche Pues punto negativo Por eso Y bastante Bastante negativo Babylon Fall De Platinum Games Este Pinta que Te cagas Encima no sale Para Xbox Sale para PC O sea Es una especie de exclusividad Sin ser exclusivo Como Microsoft ¿No? Que Microsoft para mí Parece que nunca tiene exclusivos Porque todo lo saca en PC Pues Soy de los que dicen Si consideráis que Los exclusivos de Microsoft Son exclusivos Entonces Cuando Cuando Playstation 4 Sacan PC También debe ser exclusivo Por lógica Porque como no sale En otra plataforma Como la gente parece Que no considera El PC una plataforma Pues eso Pero fuera aparte Platinum Game Ha sacado un trailer Hace Creo que en el State of Play O sea El Sony Direct Como lo llamo yo Pinta que te cagas Pero todavía tiene mucho trabajo Va a salir en el E3 del año Que viene Fijísimo Y a ver que tal Las ventas Nioh 2 Esto se lo regala mi tío Estuve haciendo Los primeros directos Con Nioh Está bonito Pero Pero Creo que es un Es como una especie Si es como un Dark Souls Mucho más rápido Y No me encajó de No me enganchó tanto Mira no me enganchó tanto Como el Dark Souls La verdad Tengo que decirlo El Dark Souls Cuando jugué en directo Bueno también había Gente que me ayudaba Que me ayudaba Me decía Vete por aquí Vete por allá Pero no sé O sea Me parecía mucho más divertido Que el Nioh No sé por qué System Shock 3 Vale Este no sé si es El remake del 1 O sea bueno Un remake Una continuación No sé Estaban haciendo algo Con Si con esta saga Nunca probé Ni el 1 ni el 2 Así que no sé Que tal será El System Shock Pero La gente está Muy hypeadísima Por este juego también O menos los que conocen Esta saga Star Citizen Ni idea La imagen no me dice nada No me interesa nada Psychonaut 2 Vale La gente pedía el 2 A mí me he dado por saco Me parece feísimo Un juego Lo siento Es verdad A mí me parece feo La historia puede ser Más interesante Menos interesante Combina una especie Como de puzles Acción Plataforma Como lo que estoy viendo ahí Pero parece que te metes En sueños O algo por el estilo No sé cómo va exactamente La trama Pero Bueno Tenemos el 2 por fin Y parece que se va a cumplir Así que para los que esperaba En la segunda parte Genial A mí La verdad es que los personajes Me parecen horriblemente feos Pero bueno Duel Line 2 Este es el de los zombies ¿No? ¿No? ¿Este es el de los zombies? ¿Puede ser? O me voy a equivocar Proción más Tío Este es Es que no sé Si es el de los zombies Sí Creo que es el de los zombies En el que haces parkour Con zombies Pero raro No sale Ni un zombie Tío Todos son humanos ¿Qué pasa? Que pasamos de los zombies A los humanos Eso ya me interesaría menos Siempre estuve Un poquito Interesado Jugar a la primera parte Pero Bueno Me parece muy bien Que sigan con esta saga Que puedan continuar Que puede ser una especie Como Resident Evil En parkour Y Bueno Pues pinta bien Animal Crossy New Horizon No me gustan los Animal Crossy No me gustan nada 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 No estoy nada hypeado Y esto me quita el hype Lo siento A mí A mí no me gustan Estos Este juego En general Parece bastante Roba tiempo Pero oye Al que le gusta Me parece perfecto Vais a tener Un nuevo Animal Crossy Me parece genial Ghostwire Tokyo Ni idea de que va este juego Y me interesa leerlo Vale Este videojuego Está desarrollado Por los autores De Evil Within Vaya Pues parece un indie La verdad Por la foto Se trata de una aventura De acción y terror Ambiental En un mundo Futuro en el que Prometen Tendremos que hacer frente A los desconocidos Combatiendolo Ouyendo de ellos Nuestro protagonista Una especie de ninja Con poderes Va a ser una fumada Bastante guapa Como Evil Within A mí Evil Within Pues bueno El primero me acuerdo Que no lo jugué Bueno lo probé un poquito Pero es que como ya había visto El juego entero En serie en Youtube No me interesó El segundo no lo vi Y lo jugué Y bueno Sin más A mí No me llegó O sea Creo que es una fumada Bastante gorda Y bastante buena Pero sin más O sea Creo que igual mejor El 1 Que era Que era más lineal Dragon Age 4 Vale Dragon Age El 1 No lo jugué El 2 Dicen que es malo Tampoco lo jugué El 3 Si lo jugué Precisamente No me saqué el platino Pero me lo jugué entero Y bueno Está entretenido Me gusta Me gusta el mundo O algo así No me acuerdo Como se llaman Lo siento Perdón Para los fanáticos De esta saga Pues eso Vamos Va a ser interesante Volver a ver a Dragon Age Sobre todo Bioware Que está de etapa caída La pobre O sea A mí me da que E3 O sea We E3 Ea Si no la cierra O sea Si esto falla Si esto falla Y el nuevo más F Que se supone Que están haciendo Falla Se cierra Se cierra Bioware se va a la mierda Y perderemos Más F Perderemos Dragon Age Y todo lo que sea Todo lo que haga Bioware Así que Esperemos que al menos acierte Aunque a mí no me guste Esperemos que al menos acierte Porque al menos Los Dragon Age Se ven bastante Bonito Starfield Starfield Son de los creadores De Elder Scrolls No se vio nada Simplemente se vio Este título Y ponga cosa Para ser de ciencia ficción Vale Os voy a decir Pensad que era exclusivo Pero no Vale muy bien Y nada No hay mucho que decir Es que no hay nada Que decir de este juego Pues bueno Pues que este juego No sale el año que viene Para nada Por cierto No he dicho ni cuáles salen El año que viene Bueno es igual Algunos no salen este año Fijo Bueno Warcraft El remake de Warcraft original Ha habido bastante polémica Por eso De que han quitado cosas Han puesto cosas Han quitado muchas más cosas No han prometido No han prometido lo que van a cumplir Simplemente Se ve genial O sea Es un remake Es como un Crash O un Spiro O sea Tiene lo justo y mejorado Pero parece ser Que las cinemáticas principales Las cinemáticas esas Van a ser del antiguo Eso yo ya digo Eso Eso Blizzard Es ser de vagos Es ser de vagos O sea Haces todo el juego Pero las cinemáticas No Al final Yo he oído eso No sé si sea cierto Pero eso es de vagos O sea Yo solo digo Es de vagos Pero seguro Seguro que esto Por ser Blizzard Vende A mi me gusta La estética Está bastante bien Dune Eternal El primer Dune El que salió 2016 Creo recordar No sé si 2016 o 2017 Estaba genial Estaba muy frenético Muy rápido Me parecía Bastante entretenido El Dune O sea El Eternal Va a ser genial Eso sí La historia Me daba Me daba igual La historia No me enteraba De nada De la historia Del juego Simplemente Iba y disparaba Y todo eso Pero sí que se podía Volver de vez en cuando Un poco loco El primer juego Al menos sí Este a ver Se volverá todavía Más frenético Más loco Veo a otros monstruos Este cerebro No lo recuerdo En el primero Ni este bicho Y el gordo Me suena Pero creo que no Este seguro Que este sale Este año ¿Vale? Forza Bueno Forza 8 No me interesa Los juegos de coche No me interesa Horizon Zero Dawn Ni os penséis Que sale el año que viene O sea Horizon Zero Dawn En serio El año que viene Sí ya Como muchos anuncian El año que viene Para el 2021 Seguramente Puede que el 2021 Pero no sale para el año que viene El Horizon Zero Dawn Que lo tengo yo ahí Me parece genial Me parece brutal Un exclusivaco De putísima madre Decían que iba a ir para PC Que no se lo creen Ni nada O sea Aquel ruso que dijo No Va a ir para PC Pero ¿Dónde vas tú? ¿A dónde vas tú Como que a PC? Pero si Guerrilla Games Si Guerrilla Games Es Es un estudio De Sony O sea A PC Sí ya claro Y aunque fuese para PC Seguiría Para mí Seguiría siendo exclusivo Vuelvo a decir Si Microsoft puede Porque Sony no Eugen Prime 5 Bueno Pues otra entrega más Ni fun y fa Xenuza Sacrify O sea Heavenly 2 Heavenly 2 La traje en serie Al canal Me encantó Muchísimo Ese juego Lo raro es que lo continúen Tío Lo raro es que lo continúen La gente estará diciendo ¿Ahora Ahora Xenuazara Mala? O sea Ahora después de haber superado El miedo Irá venga A ver Más que venga Yo creo que en el primer juego O sea El primero El Xenuazara El Heavenly 1 Simplemente era superar Ese miedo La esquizofrenia que tenía Con el novio Que le habían matado al marido Y todo eso Yo creo que ahora Pues el juego se va a centrar En el que va a reunir Un par de personas O sea Un ejército Y se va a ir contra los que lo mataron Porque Para mí el primer juego Es como que Todo se lo imaginaba ella No había nada que fuese real Entonces Todo rato Estaba sola Para mí Luego igual no Pero yo creo que para mí Era que prácticamente Siempre estaba sola Vale El VR de Highlife La gente ¡Oh! Highlife Highlife Se verá genial 40 horas de juego Eso he oído Eso he oído No sé si era cierto Pero Hostia Esto Esto puede ser fuerte Esto puede llevar a cabo Al Highlife 3 Yo tengo el 1 En PC por ahí Bueno Que solo está en PC Lógicamente Pero tengo el 1 Por ahí Y bueno Genial Para los que esperen La tercera entrega Y si se la dan Me alegraré muchísimo Galdur Gate 3 Ni idea O sea Vaya Cthulhu Que me sale aquí Pesadillas en mi vida Los autores de la saga Divinity original O sea Que va a ser una especie De Divinity ¿No? Los Reinos Olvidados De Dungeons & Dragons O bueno Pues un poquito de todo O sea Es un RPG Ni idea No lo había oído Fíjate Ni sé de qué va O sea Si pone un RPG Me lo creo ¡Ori! Genial Ori Me tengo que jugar La primera entrega Porque dicen Que es una obra Maestra visualmente Y de sonido Y todo Tiene buena pinta El segundo tiene buena pinta Pero me tengo que jugar El primero Tengo que jugarlo No he querido ver serie Ni nada Y podía haberlo hecho Pero no En algún momento Lo tengo que jugar yo Y disfrutarlo yo Y tiene muy buena pinta Este juego O sea El segundo Y el primero Pues el primero mejor No sé si jugarlo en PC O tenerlo en Switch Con la expansión Bayonetta 3 Bayonetta No hay nada que decir Platinum Game La bruja sexy De todo el mundo No sé No sé si Bayonetta 3 Será el fin de la saga Puede ser Pero No lo creo Bayonetta vende bastante O sea Vende muchísimo Es un buen personaje principal Y a ver si sale el año que viene Yo apunto A que sí sale el año que viene Este sí Este sale el año que viene Luego haré un repaso rápido De los que salen Sí o no Resident Evil 3 Remake Bueno Hypeadísimo yo Lo siguiente O sea Tengo muchísimas ganas Hay gente que dice ¡Ah! Se ve horrible ¿Dónde ves esto? Se ve horrible O sea Pasemos página La gente purista Pasar un poco de página Yo también soy un purista En muchos sentidos Pero Y Tampoco es que Vaya por ahí diciendo ¡Ah! Se ve feo No a ver Si a mí me gusta Como se veía antes Vale Pero Hostia Se ve genial O sea Carlos Oliveira Vale No parece el antiguo Se ve bien Tío Jill Igual Oh es que no va No va eróticamente Sexy Bueno Sigue yendo Sigue yendo sexy Tío Lo que pasa es que Un poquito más formal O sea Se ve genial Se ve genial Le tengo muchas ganas A ver si lo jugamos En el canal O cuando lo consiga Vale Ya Si esto va en orden Los 10 ¿Qué más espera la gente? Diablo 4 Después de la troya De Blizzard Con el Diablo Inmortal En el móvil Y la gente se quejó Diablo 4 De los Diablo Yo jugué el 3 Con mi tío Lo pasamos muy bien A ver este ¿Qué tal es? Pinta brutal La verdad A menos lo que yo he visto Pinta brutal Y bueno Si alguna vez le he hecho Una probada Lo disfrutaré Como un niño también Metroid Prime 4 No sé qué decir De este Es Metroid Sin más Es una saga de Nintendo Que vende muchísimo Para mí es humo Cuando lo lanzaron Era humo total O sea A mí cuando me enseñan Un juego Un juego Y solo sale esto Solo me sacan Título Y un número O título Y lo que sea Para mí es humo La gente dice No es que A ver tío Nos quejamos Cuando hay otra compañía En la que hace lo mismo Y decimos Es humo Cuando sale una compañía Que nos gusta Y decimos No es humo Es humo Yo hasta no ver un gameplay No me lo creo Y todavía de Metroid Prime No hay No hay gameplay O sea Lo tenía creo que Bandai creo que lo tenía ¿No? O sea No me acuerdo Que otra compañía Y se la quitaron Y ahora Tuvieron que hacerlo Más o menos Desde cero O algo Si leí yo por ahí No sé si eso Pero sí que fue Y es cierto Que se lo quitaron Y Hasta no ver Ni un gameplay No veo nada Solo por ahora Tenemos este logotipo Solo logotipo Así que El año que viene Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no A no ser que sacan Un gameplay Con la fecha exacta Y hagan el Pum Toma hostia No Por ahora no Ghost of Tsushima El año que viene Sí ¿Cuándo? No lo sé A ver Tiene que salir Antes de la Play 5 Así que No decían De que No tenía fecha En los Game Awards No decían Para verano Que tendremos más información No acuerdo si para verano Y Ghost of Tsushima Le tengo entre ganas Y no ganas ¿Ganas por qué? Porque me gusta La temática japonesa Porque se ve precioso Aunque Es igual Aunque haya Downgrade En el futuro Me da igual Se ve precioso Y se va a ver precioso Con Downgrade igual ¿Por qué no tengo ganas? Porque se va a aparecer Un Asashi Japonés Literalmente Prometieron algo De mitología japonesa Mitologías Pero como luego han dicho Que va a ser 100% Fiel a la historia Original Entonces mitología No va a haber Con lo cual me pierden Un poco Porque si va a ser un Assassin Y a mí los Assassin No me gustan Pues Pues eso Si es algo como un Tenchu Pero claro Es que si solo veo soldados Si solo veo mongoles Si no veo Yo que sé Algo un poco más Algo con chicha Con mucha chicha No me llama Hasta no ver algo mitológico O algo sobrenatural Que tenga que ver con lo japonés En ese sentido A mí me pierde Vale No hay nada que decir Estamos haciendo el directo De lo que va a ser El primer de este juego Ganás No Lo siguiente Square Enix Para empezar Tengo que decirte Una pequeña noticia Mal por una cosa Mal porque Os lo planteasteis muy mal Primero Sony Hay que reconocer Sony la medio cagó Que no fue Sony Que la medio cagó Para mí no fue Sony Fue la página Que sigue Lo que Sony Sube a la story O sea Esa página Que supuestamente Es como Esa es la que filtra Para mí Sony no filtra Sony metió en su play story Pues eso Unos códigos y tal Y luego esa página es La que Saca La foto Y todo Sony no la cagó La cagó La cagó la página Que sigue Sigue No me acuerdo como se llama Pero La vi por ahí Y dije A ver Hay una página que sigue Lo que Sony mete En la play story Increíble Que cagada también ha habido Que La gente con la playstation 4 Modificada Ha podido jugarla Y Encima Esa demo Esa demo No es un cacho partido No Es todo el juego Lo que pasa es que Cuando llegas a esa zona Se quita el juego Pero han excedido a los datos Y ya saben El jefe final El postgame Los personajes Las armas Todo Es un lío Ojalá que no le afecte Por favor Al juego Y ahora que me fijo Son tornillos lo que tiene aquí ¿Por qué tiene tornillos? Bueno Seguro Villagonal Evil Un poco tarde ¿No? O sea No me llama nada el juego Nada Nada Se ha alejado tanto Del original Del primero Que no me llama nada O sea Por no decir Nada Que luego igual Luego lo juego Y está bien Pero visto Lo visto Y he dicho Tío ¿Cómo se han alejado Del juego original? Tío O sea ¿Cómo es posible Que lo hayan Para mí No sé Hecho tan Podían haber Sí A ver Es que estoy contradecido No sé qué decir Porque estoy Me contradezco En este momento Este no sale No que viene Para mí no Para mí no sale Tiene un trabajo Todavía de curro Habrá gente que lo espera Con muchísimas ganas Yo Se aleja mucho Del original Halo Infinite No he jugado Ningún Halo en mi vida Tengo que jugar Alguno Está por ahí el Rich Igual le pruebo el Rich La gente está como loca Que va a ser La nueva generación Que va a ser la hosta Que Phil Spencer dice Que Phil Spencer dice por ahí Yo Con todo lo que dice ese hombre A mí ya Me cansa Phil Spencer me cansa muchísimo Dice mucho Dice mucho Y dice poco a la vez Halo Infinite Será un juegazo Fijo Será un juegazo fijo Será lo mejor De la generación Que no Porque si es lo primero Que va a salir Después lo que salga Va a ser mejor Que sea lo mejor de Xbox Puede ser O sea no lo digo Pero Halo Infinite Vende Va a ser bueno Y todo lo que tú quieras Que sale el año que viene Seguro Elder Reign Ya dijeron que pa' junio Voy a empezar Ya dijeron que Hay una tienda que dijo Va a salir pa' junio Y el software Ah lo diré Lo pone por aquí El nombre El nombre de la compañía Por dios Front Software Ha dicho que sí Van a intentar sacarlo Para junio Supuestamente va a ser un juego Que va a salir Pa' Playstation 5 No sé por qué No sé por qué me da a mí Que Playstation 4 también Porque si Playstation 5 No creo que salga pa' junio Ni de palo Yo creo que pa' finales Vale Los tres últimos El primero ya me lo vuelo Bueno Breath of the Wild 2 Le tengo ganas O sea Cuando cogí la Switch ¿Sabes? Tenía el Xenovic Chronicles 2 Que es lo que me llamaba En ese momento Y dije Bueno voy a dar una oportunidad Porque de los de Zelda Solo he jugado muy poco En algún juego de emulador Y voy a dar una oportunidad Porque se ve bonito Se ve tal Y todo esto Y me encantó el juego O sea El Breath of the Wild Parece De lo mejor De Zelda La verdad O sea Me parece muy bueno Precioso Bonito Con un mundo rico Vivo No sé A ver el 2 como es Yo espero Que no se cague En el sentido de que Como para mí Yo creo que va a ser Va a ser el mismo mapa A ver como lo cambian Porque claro Si va a ser en el mismo sitio Va a ser el mismo mapa No sé que Lleve a Zelda Y a Link A alguna otra zona Mucho igual de grande No lo sé Ya veremos Pero ojalá que Ojalá que salga El año que viene Sí The Last of Us Vende Vende PS4 Muy buena Sí claro 3D juego PS4 Lo que tú digas No sale esto En PS4 Ni de palo Esto sale en PS5 Y ya No creo que hagan Como el original El primero Que salió en PS3 Y luego sacaron Esa especie de remasterización En PS4 Esto va a salir En PS5 De golpe Bueno ya sabéis The Naughty Dog Lo petó fuertemente Este juego A mí no me llamó Ojo No me llamó nada de juego Me acuerdo que salió Todo el mundo hablando de él Todo el mundo Juega lo Y claro yo Como no tenía juego Digo Voy a hacer una cosa Voy a ver La serie en Youtube A alguien Y a ver que tal Y lo vi y dije Sin más Creo que lo oí Esa No Joy Sí El hombre vamos El personaje principal Creo que era Joy Parece un pedazo de personaje Porque es un humano Normal y corriente Pero ya está No me llamó mucho Y este mucho menos Porque cuando vi la serie La niña No me cayó nada bien Así que Lo siento A mí no me llama Pero va a salir Pero esto es un pepinaco De juego Que es pepinaco exclusivo Eso lo comeré esta imagen Lo hice todo Y por último A Cyberpunk Pues vale Eh Pues un juego De los creadores De la saga de Witcher CD Projekt Red Eh A mi Witcher no me gusta Ninguno Y este No me llama nada tampoco Lo que hace El estudio De CD Projekt A mi No me llama No sé por qué Nunca me llama Witcher 3 Me acuerdo que lo jugué Me lo dejaron Empecé a jugar Y dije bueno Muchas veces me forzaba a jugar Por decir ya me lo han dejado Pero tenía los subtítulos Tan pequeños Tan pequeños Tan pequeños Tan pequeñitos Tan pequeñitos Que me tenía que acercar a la tele Y me dolían los ojos Era increíble El dolor de ojos Que me daba por jugar ese juego Y no me llamó O sea No podía con ese juego No podía en el sentido De que Podía terminarlo Pero me daba Muchísima pereza jugar Y a mi el género cyberpunk Tampoco es que Tampoco es que me llame nada Así que a ver Voy a poner a decir El juego que sale El año que viene Sí o no Cyberpunk Creo que sí está anunciado Sí Vamos a darle Que sí y no Sí Sí No Sí Lógicamente Sí Lógicamente No Sí No Creo que Creo que este ya estaba anunciado Sí Voy a decir Sí Lógicamente Sí Sí No lo sé Porque no Como no he seguido este juego No lo sé Es de Stadia Así que vete a saber Este sí estaba anunciado Sí Porque se llama Mente de la consola Este creo que sí Estaba anunciado No Ni idea Porque no sigo este juego Sí 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 No 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 Su tráiler Anunciado en el E3 del año pasado Este no Entonces Sí Creo que sí lo van a vender Este sí Sí No lo sé Este no lo sé Porque se retrasa y no se dice poco El Nio sí Este no Yo creo que no Será para 2021 Principio seguramente Este sí Que está anunciado creo Vampire Este dijeron que es para este año A ver si es cierto Yo voy a votar entre sí y que no Sí No lo sé Este me gustaría decir que sí Lleva mucho tiempo con este Así que voy a votar Este sí Este sí Yo muta el sí No Este sí Yo creo que sí Llevan ya con un vídeo bastante En el que puedes ver cómo se juega Yo creo que sí Yo creo que Ea va a apostar a que este juego lo saca Este año Sí Este año Sí Sí No lo sé Ni idea Watch Dogs Es que no sabía ni que iban a hacer otro Watch Dogs Así que no lo sé No lo sé No lo sé Sí Este lo hace Square Enix Es verdad O que sea exclusivo Este sí Este sabe No sé cuándo Pero seguro que para verano Sales Ouro ya verás No lo sé Y este sí Bueno pues eso es mi pequeña predicción Son los 50 juegos que 3D juegos O sea Más esperados Para este año Que ha entrado Ni idea No sabría decir Si todos estos juegos van a salir O no Yo creo que Como ya habéis dicho Como ya habéis visto No todos van a salir Pero los más importantes Sí Este sí 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 Todos estos Estos que hay aquí Yo creo que sí Y algunos que he dicho por ahí Que seguramente Que no Bueno Se ve bastante bien este año Si salieran todos los que han salido aquí Los más importantes Se vería bastante bien Hay que recordar Que más indies Más doble A Y ese tipo de cosas Este año promete A ver si el año No solo en videojuegos Va bien Sino en películas Comics Manga Anime Pero sobre todo Sobre todo Sobre todo Sobre todo Sobre todo Para nosotros O sea No solo para mí Lógicamente Ojalá que este año me vaya bien Sino que a todos vosotros Todos los que me veis mis vídeos Ojalá os vaya bien Que si os gustan los videojuegos Ojalá tengáis para coger Todos los que os apetezca Y que os encanten las películas Ojalá que tengáis para ir al cine O poder verlas siempre que podáis O sea Yo Siempre digo Siempre cuando dicen Lo mejor de los videojuegos Sí Pero a veces Lo mejor de los videojuegos No es lo mejor para nosotros Y ojalá que si nosotros Estemos bien Para que los videojuegos Podamos disfrutarlos Los que nos encantan Pues os digo también Con mis películas Y etc Y nada Mis felinos y felinas Voy a dejarlo así a pelo Así que espero que os haya gustado el vídeo Un pequeño repaso Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós